Juega Franca, juega todo, juega todo. Cuatrenó, el kick de Cuatrenó. Corleto, Hernández. El kick de Hernández. Repone a Ruggieri. El kick de Ruggieri, Felipe que va. Corleto, sigue Corleto y se va, y se va Corleto, y sigue Corleto. Lo corre Cuatrenó, busca apoyo Corleto, la tiró. Fede Manuel que la tiene, hace la pausa, Albacete que recibe. Va Hernández, va Hernández, vete, se pase. Rivas Álvarez que va, Rivas Álvarez que va, el try de Argentina. Va el try, 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 try. Try de la Argentina. El try de la Argentina.